Hoy lo que les voy a mostrar son las plantas de fenogreco. El fenogreco es una legumbre que tira esta chaucha que está acá. Adentro están las semillas, que es lo medicinal. Hoy estamos en casi invierno, está lloviendo en Buenos Aires, también sus hojas se pueden comer y fíjense cómo crece. Lo curioso es que crece en macetas chicas, ahí está abertando una que se me quedó rezagada, pero miren acá tengo esta botella de gaseosa recortada y acá tengo una, dos, tres plantas. Esta hoja amarilla es por falta de riego. Ahora esta lluvia que es genial, nos están regando las plantas naturalmente, ahí tenemos más botella de gaseosa, otra maceta y después les voy a mostrar la cosecha final. Es una planta que tiene muchas propiedades a nivel hormonal, actúa naturalmente, es rico con ensaladas, lo usan mucho los árabes y los armenios. Y acá aprovechando la última luz del día les muestro la flor que tiene el fenogreco, que es blanca, esa que ven ahí. Y de ahí sale la chaucha donde después van a crecer las semillas, que es esta que está acá. Después cuando madura, esto se pone de color marrón, se seca, se abre y se saca la semilla. Y tenemos bastantes chauchitas. La chaucha es muy pequeña, fíjense en comparación con mi mano, pero nos da bastantes semillas, eh, a pesar de todo, un tamaño. Y además las hojas se pueden comer. Y esta es toda mi plantación de fenogreco. Espero que les haya gustado. Hoy es 6 de septiembre y ya las plantitas de fenogreco se están empezando a secar, pero nos dejaron sus bailas. Como pueden ver, producen este sonido. Quiere decir que está seca. Lo que vamos a hacer va a ser tomar una tijera y vamos a empezar a cortarlas. Y aquí tenemos la chaucha y vamos a ver cómo sacamos la semilla de su interior. Y vamos a cosechar el fenogreco de este año 2019. 24 de octubre. Ya pasó más de un mes de la primavera acá en Buenos Aires y este es todo el fenogreco que hemos cosechado. Tenemos bastante. Y esto quiero aclarar que salieron de 18 plantas de fenogreco que hemos sembrado a principios de otoño. Y lo que vamos a hacer ahora es cosecharla. Aquí les quiero mostrar las vainas. Así es como viene el fenogreco y así se cosecha. De la parte curva se empieza a abrir. Ahí ven el grano adentro. No quiero abrir muy fuerte para que no se caiga. Y lo vamos a depositar en esta bandeja. Así que ahí tiene. Y así es como lo vamos a hacer una por una. Y vamos a pesar la cantidad de granos que sacamos de 18 plantas que serían 18 semillas. Acabo de descubrir que hay un método fácil para cosechar el fenogreco. En vez de sacarlas uno a uno se agarra toda la masa. Después de 10 minutos de darle una por una me cansé. Y si están bien secas y se apretan, vemos que por lo menos quedan semi abiertas. Y la semilla va cayendo. Levanten un poco. No sé si se llega a ver. Ahí se ve. Y solamente quedaría revisar a ver si queda alguna semilla, pero es mucho más rápido este método. Y acá, media hora lo sacamos todo con el método de arrugando la vaina. Solo falta aventarlo un poco para sacar estas partículas. Y vamos a pesar a ver cuánto cosechamos. Pero recuerden que de 18 semillas sacamos todas estas semillas. Así que el rendimiento es muchísimo. Calculen que acá tenemos más de 20 semillas. Y pudimos cosechar toda esta cantidad que vemos acá. Bueno, como resultado final de la cosecha del año 2019. Hoy es 26 de octubre. Ya las plantas llegaron a su final. Hemos cosechado. Y como resultado, yo pesé en la balanza electrónica de mi trabajo. No pude hacer el video porque no pude llevar la cámara a mi trabajo para hacerlo. Pero saqué el cálculo del rendimiento de la cosecha. Dijimos que teníamos 18 plantas. Para tener 18 plantas necesitamos 18 semillas que pesan las 18 semillas 340 miligramos. Es decir, 0,34 gramos. El peso total de la cosecha, que es este frasco que tengo aquí en la mano, es de 127 gramos y medio. Esto me da un rendimiento por peso de 6750 semillas que tenemos aquí adentro. Y por cada planta hemos cosechado 375 semillas. Es decir, que por una semilla nos dio 375 semillas. Es decir, que nos dio 375 por uno. Esto rinde más que la bolsa, que el dólar. Poner uno te dan 375. ¿Quién te va a dar eso? Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Cualquier pregunta me la pueden hacer. El fenogreco, acá en América del Sur, no es muy usado ni muy conocido. Así que bueno, espero haber dado un aporte más de esta semilla. Nos vemos en el próximo tutorial.